¿Qué tal? Aquí estamos, un día más, preparados para cocinar en directo para todos vosotros. Ya tenemos por ahí a Isabel Coyset. En directo con Isabel. Qué verdad es que tonto se... ¿Qué tal? Hola Isabel, ¿qué tal? Hola Jesús. Oye, qué alegría que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, es que tu invitación es un poco tramposa. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Hombre, porque que yo te dirige a ti cocinando un plato es como un chaval con patinete dirigiendo a uno de estos campeones de motocicleta. Pero bueno, venga. Bueno, si es lo tuyo, si dirigir es lo tuyo. ¿Perdona? Que dirigir es lo tuyo. Hombre, ya. Pero tú no eres un actor, Jesús. Tú eres un cocinero de verdad. También me has hecho, aunque no salía, en el capítulo más gastronómico, bueno, más gastronómico porque había mucha intervención de cocineros famosos en el capítulo de Foodie Love, también aparecía yo allí difuminado, allí en el hospital. Estabas, sí. La verdad es que, la verdad, pero bueno, yo te digo yo que en la próxima temporada tendrás un papel más prominente. Un cameo, un cameo. Un cameo, pero un cameo lucido. Nada de tonterías ahí sentado en un banquito. Qué bien, qué bien. Bien, oye, pues estupendo que te hayas sumado a esta iniciativa. Se trata de que, ya lo sabes, pues has elegido una receta que nos tendrás que explicar por qué esta receta. Bueno, los que hayan visto la serie de Foodie Love ya sabemos que hay un amor ahí con Roma, ¿no? Importante, ¿no? Y supongo que vendrán por ahí, ¿no? Por ahí vendrán los tiros, ¿no? Mira, la verdad es que la receta esta, que es de verdad lo más fácil de la historia, es una receta que viene de Taormina, de Sicilia. Yo estuve unos diez días en Taormina, en el jurado del festival del cine de Taormina, y nos llevaron un día todos los del jurado a una, nos dieron una clase de cocina, ¿no? Y entonces una señora, una señora como esta, ¿sabes? ¿Sabes esta website que se llama Pasta Grammys, que son abuelas enseñando recetas? Bueno, pues una de estas señoras nos enseñó esto porque ya vio que éramos todos bastante inútiles, piensa que había alemanes y holandeses en el jurado. Ya vio que no íbamos a dar para más y entonces nos dijo, a ver, pasta, una pasta de lo más sencillo. Y es, evidentemente, ¿por qué el fusilli? ¿Por qué esta cosa así de ricito? Porque para el tipo de acompañamiento que le vamos a hacer, que es en crudo, que no es una salsa cocinada, esto es lo que más va a pillar fragmentos de la salsa, que es en frío. Hay otra variante de estos fusilli con limón, rúcola y parmesano y aceite, que es, que ellos también lo hacen mucho en Sicilia, que es con migas de pan fritas. ¿Ah, sí? Que lo, sí, que se une de... Sí, sí, eso es lo que es especial. Sí. Ella dijo, bueno, pues otra variante de estos sería, pues rúcola, rúcola picada finita, migas fritas, y si no tenéis parmesano, pues cualquier queso rallado, aunque sea de estos industriales. Sí, eso sería una versión de las migas nuestras, un plato de aprovechamiento al final del pan duro, ¿no? Exacto. Y el limón siempre, evidentemente, en Sicilia, como tienen, bueno, pues hay una tradición de cítricos, utilizan el limón para todo, ¿no? O sea, hay, en Sicilia, si tú vas a cualquier recetario, hay, yo qué sé, 500 recetas, por decirte algo, de pollo al limón, o de carne con limón, o de pescado con salsa de limón. Bueno, evidentemente, ¿por qué? Porque Sicilia está lleno de limoneros, y lo tienen que, lo tienen, los tienen que aprovechar. Muy bien. Pues yo tengo aquí todos los ingredientes que me has dicho. Lo primero, ¿ponemos a hervir el agua o qué? Venga, pon a hervir el agua. Venga, vente a saber lo que nos comentan por ahí la gente, a ver qué dicen. Bueno, supongo que la mayoría... ¿Qué es esto, no? Ah, pues que no, no, pero bueno. Hay que tener en cuenta que en este confinamiento hay gente, hay gente de todo, y hay gente que con esta receta así de sencilla podemos estar salvándole la vida, vamos, o sea... Y luego también, oye, los trucos, por ejemplo, los trucos que seguramente que vamos a dar, porque cuando tú me decías rúcula, pues yo ya te dije, mira, da la casualidad de que hemos cerrado el cenador, tenemos hierbas, tenemos cebollino, tenemos albahaca, pero no tenemos rúcula, y al final lo vamos a hacer... Tenía cilantro, un cilantro que estoy dándole desde que sabía que iba a hacer esta receta, estoy dándole masajes para que sobreviva, que se lo tengo ya un poco pocho, y aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo funciona con cilantro, ¿no? Pues oye, yo creo que la abuela de Sicilia lo aprobaría. Sí. Yo creo que sí. Hombre, si era capaz de... Si tenía tanta creatividad y tanta imaginación como para cambiar la pasta por un pan duro, por unas migas de pan, yo creo que esto... Porque al final, muchas de las recetas vienen también de esto, vienen también de... Cuando hablamos, por ejemplo, de la cocina de los barcos, pues aquí en el norte hay una discusión entre marmita, marmitaco, zorro putún, que le llaman en San Vicente la Barquera, al final es un guiso de patatas con bonito y lo que hay en el barco. El que tenía pimiento le echaba pimiento, el que tenía cebolla le echaba más cebolla, en fin, eso es un poco... La receta varía en función de eso, ¿no? Es como el suquet de los pescadores de aquí, ¿no? Suquet de peix. Es que no hay atún, pero bueno, lo que había, la morralla también, lo que había, pues con eso se hacía. Bueno, aquí, entonces, la receta, a ver si la entiendo, vamos a cocer la pasta. Una cosa, en el punto de cocción de la pasta, yo siempre miro el paquete de la pasta, y concretamente en este paquete ponía cocción de 11 a 13 minutos. Yo siempre elijo la más baja, los 11. Pon 10. Pon 10. Yo es que la pasta, lo siento, debe ser indigesta, a mí no me senta mal, ¿eh? Pero cuanto más suda, mejor para mí. Totalmente. De hecho, los que hemos viajado a Roma y hemos comido pasta en Roma, sabemos que la pasta se come dura. O sea, cuando alguno te dice, a esto le falta, vete a comer cualquier pasta en Roma y verás lo que es comer una pasta al dente, pero brava, bien durita, ¿no? Bueno, vamos a dar 10 minutos de cocción. Venga, 10, dale 10. Muy bien, fenomenal. Yo tengo el agua ya hirviendo. Perfecto. Tenemos el limón, el queso, que lo tengo yo aquí rallado. Perfecto, muy bien. Oye, una cosa también, una cosa que me olvidé decirte. El limón, una vez exprimido, le puede rallar un poco de la corteza, evidentemente. A vida, sí, 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 pues lo podemos hacer, perfecto. ¿Sabes? Porque eso le da también un... Y si lo vas a hacer con cilantro, igual también la mezcla le da... Pues sí, va a ser... La pasta fusión. Sicilia, Santander, el Caribe. Yo ya estoy salivando ya. Si esta receta se hiciese en ropa, que seguro que será... El queso sería el pecorino, seguramente. Seguro. Seguramente. Bueno, y ahora tenemos el agua hirviendo. Vamos a enseñarle a la gente que ya está aquí el agua hirviendo y vamos a echar aquí, ahí, y vamos adentro. Oye, pero al... ¿Le has echado bastante pasta? ¿Para cuánta gente es? Aquí, yo creo que está... Aquí comeremos tres de esta pasta que tengo. Es todo lo que me quedaba de la variedad de fusilleros. Me queda más. ¿Sabes qué pasa? Yo lo he hecho una vez con macarrones y no es lo mismo. No pilla tanto el aderezo. Y ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, lo de la pasta dura, a mí es que la pasta blanda me recuerda los comedores del colegio. ¿Sabes? Cuando te daban aquellos macarrones... Sí, sí, sí. Esos macarrones estaban pasadísimos, ¿no? No puedo. Sí, sí, total. No puedo. Con eso. Bueno, ya lo tenemos aquí hirviendo. Voy a bajar un poco el fuego. Vale. Me dicen por ahí que le pongas sal al agua. Un poquito de sal. Claro que sí, ahora mismo. ¿Dónde tienes la cabeza, Jesús? De verdad. Te ha echis en la mag. Pues por eso... Que cueste que la que diriges eres tú, ¿eh? Que no me ha acordado. Y una punta de aceite para que no se te peguen. Yo nunca le pongo aceite. ¿Tú le pones aceite? Sí. Bueno, yo le pongo aceite a todo. Aunque no peguen. Pasa un poquito. Pasa un poquito de aceite. Ahí estamos. Yo sigo tus sabios consejos. Vale, vale. Pues nada. Lo que sí he puesto es el tiempo, ¿eh? 10 minutos para que en 10 minutos lo podamos quitar. Mira. A veces hago cosas horribles. Por ejemplo, ayer estuve mirando fotos de tu restaurante, ¿no? Porque es una cosa pendiente que tengo, ¿no? Y me entró una nostalgia, ¿no? De esta cosa de llamar a un restaurante, hacer la reserva, casi salivar antes viendo los platos, ¿no? Estuve mirando las fotos esas de ese blog de foie que haces y me entró una nostalgia. No me puse a llorar, pero casi, ¿eh? La verdad. Lo reconozco. La verdad es que sí. Yo creo que ahora está todo eso un poco paralizado. Por más que hay iniciativas por ahí, record que la gente ahora no piensa en eso de entrar a un restaurante, hacer una reserva y tal. Estamos todos un poco como en pause, ¿no? Bueno, quizás cuando vislumbremos un poquito que esto ya va a ir poco a poco a mejor, quizás sea el momento de que empecemos a eso. De momento, pues, nos toca cocinar en casa. ¿Qué queramos hacer? Nosotros, la verdad es que en el restaurante no estamos recibiendo apenas e-mails. Bueno, sí, alguien que escribe, que dice, oye, que teníamos una reserva y dimos una tarjeta de... Nada, no va a haber ningún problema. Está todo cancelado, no hay ningún problema. Esa es la única preocupación, pero ya tenemos ganas, efectivamente, de lo que dices. De empezar a que esto vuelva a la normalidad y a planear el viaje y a decir, voy a ir a tal sitio a comer, qué maravilla, qué bien, qué gusto. He conseguido reserva. Qué gozada. Oye, mira, tengo aquí un aparato que me regalaron de estas cosas que, bueno, siempre hay amiguetes que tienen ideas. Cuando cumples un cierto número de años, un regalo así simpático. Y esto es para, lo voy a probar, esto es para meter aquí en el limón. Ay, ay, ay. Y luego pulverizar el limón directamente. Esto es una de estas cosas de Lecue o de qué es esto. Que probablemente, eso sí, 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 tú lo has dicho, de Lecue. Y no sé si será una cosa útil o inútil. Tengo aquí otro limón para que se nos funcione a exprimir. Pero bueno, como tenemos tiempo y tal, vamos a probarlo. Bueno, oye, ha habido cierta polémica con el tema de la sal o no salen los espaguetis, o sea, en la pasta. Mientras estábamos hablando... Un poquito de sal no le va a hacer daño al agua. Oye, mira, sentarle bien le sienta. Es bonito, es bonito. No, no, es bonito. O sea, sí. Oye. Pero bueno. Flipa. Estoy alucinando en colores. ¿Qué pasa de verdad? Estoy alucinando en colores, mira. Es verdad. Es la bomba. Te juro que no lo había probado, ¿eh? El otro día lo sacó... Claro, ahora, al estar tantos días cocinando en casa, el otro día María, mi mujer, lo sacó de ahí y dice, oye, esto que nos regaló Yulia, por cierto, que también suele estar en los directos, Yulia, que es una amiga nuestra, mira, a ver, y te juro que es que no la había probado, pues, porque dices, bueno, tal. Y es una maravilla, oye, mira, mira. Es que estoy flipando. Puedes hacer ahí un ambientador, puedes hacer... Sí, sí. No lo puedes hacer. Totalmente. Ya te veo que cuando salgas del confinamiento te vas a comprar un cacharrito de estos. ¿Sabes una cosa? Es que a mí me gusta mucho lo de partir el limón y exprimirlo y hacerlo, ¿no? A mí tanto me he sacudido. Yo soy anti-cacharrito, anti-thermomix, y todo esto. Ya hay bastantes cacharros en el mundo, de verdad. Además, estos limones son de aquí, del cenador. Es un limonero que tenemos ahí plantado en el cenador, que lo plantó mi suegro, además, y lo tenemos ahí los limones estupendos. En el norte, en Cantabria, en Asturias, se dan muy bien los cítricos. Naranjas, limones, se dan muy bien. Y este limón, pues eso, tiene doble valor. Ahora, hay un ambientillo aquí al limón buenísimo. Le quedan seis minutitos a la pasta. No, no, tú ahora prepara un bol. Un bol, bueno, como quieras tú. El bol lo tienes ahí, perfecto. Entonces, ponle limón. ¿Le ponemos limón al bol? Ponle todo el limón que quieras al bol. Vale. Yo creo que ese baratito igual va a ser demasiado fino, ¿no? Sí, sí, muy fino. Ponle, ponle, ponle ahí, ¿no? ¿No te da más gusto eso? ¡Hombre! Luego, si quieres, le echas con el aparatito como en último... Sí, le damos un... Un chac, un chac. Sí, 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 sí. Además, el limón es bueno, desinfecta, que nos hace falta mucha desinfección estos días. Estupendo, ahí. Un limón, ¿quieres que le ponga más? A ver, sois tres. Venga, un limón. De momento, un limón. Como luego le vas a rayar un poco de la cáscara, eso ya le dará un súper moroso. Esto lo guardo aquí para rayarlo un poquito, ¿vale? Venga. Tengo el cilantro, ¿quieres que lo pique el cilantro? Pica, pícalo muy finito el cilantro. Y lo echo aquí también, ¿no? Y échalo ahí, sí. Venga. Venga, dale ya. El cilantro, con tu permiso, lo voy a picar con el tallo también. O sea, lo pico finito y el tallo también. Sí, porque como hay poquitos, sí, sí, aprovecha todo. Bueno, tengo también unos brotes de cilantro que también me quedaban. Están un poco yo chuchurríos, como dirían por el sur. Pero también le puedo añadir, porque el brote de cilantro lo que tiene es que tiene un sabor muy concentrado. Pero bueno, ¿cómo lo...? Hay gente que yo sé que no soporta el cilantro, ¿no? O sea, yo creo que todos... Sí, es cierto, no sé por qué. Hay gente que no puede con él y hay gente que, vamos, yo le echaría cilantro a todo. ¿Qué vamos a hacer? Los que no les guste el cilantro, si tienen la ocasión de tener rúcula, la receta original es con rúcula. A mí la rúcula me encanta, ¿eh? A mí me gusta muchísimo ese picantito. Hay variedades de rúcula también. Hay unas hojitas más pequeñas, hay una rúcula selvática que le llaman con más... Un poquito más picante y más brava. Un punto de amargura final. Eso, eso, que está buenísima. Me parece una barbaridad. Hasta en la pizza, una vez que sale la pizza del horno, echarle un montón de rúcula ahí encima y un chorrito de aceite, ¡buah! No, 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 es una cosa. Yo pienso que la pizza es una falsa promesa. ¿Por qué? Bueno, es una de las cosas que dice uno de los protagonistas de Foodie. A mí la idea de la pizza me gusta. Ahora, ya... Luego, mira que me gusta comer, ¿eh? Pero hay un momento que ya no... Que ya, no sé, pasa. Que no te dice nada, ¿no? Que no me... Sí, que... ¿Sabes que el sabor de la masa se... Aunque le pongas lo que sea, aunque le pongas trufa, aunque le pongas no sé qué, la masa absorbe todo, ¿no? Y no me va. Lo recuerdo de la serie, es verdad. Y es cierto, y por lo que intuyo que hay mucho de ti, de tus gustos, de tus viajes, ¿no? Ahí metido, ¿no? Hombre, claro. ¿Para qué hablar de otra gente? Claro, claro. O sea, que te lo has montado muy bien. Te lo has montado muy bien haciendo una serie y luego pues irte yéndote a Roma, yéndote a Japón, y... No, no, te lo has montado de maravilla. No necesito, ¿eh? La excusa de la serie para irme a Roma o a Japón o a comer una tarta de queso, de verdad. Yo no, no... Yo para comer nunca necesito excusas. Oye, y también... Me parece que es un gran momento. Y también en la serie hay algo de confinamiento, ¿eh? Porque hay alguna escena ahí de confinamiento, de virus que no te permite salir de casa y que tienes que guiar al protagonista que sí puede salir de casa, ¿no? Ya, sí. Un poco premonitoria, ¿eh? Háztelo mirar. Sí, no sé, no sé. Hubiera preferido que no fuera premonitoria, la verdad. Ya. Bueno, le quedan dos minutitos a la tarta. Venga, pues pon ahí... Pon ahí la... En el bol. Aquí, con el limón, ¿no? Con el limón. Venga. Vale. Y... ¿Cómo andas de buenos aceites? Porque, claro, aquí tienes colección, ¿no? Me imagino. Tengo, tengo, tengo. A ver, ¿qué le vas a poner de aceite? ¿Qué quieres? ¿Un castillo canena? Que no sea arbequina. Porque arbequina cuando lo he probado no... Es que yo... Fíjate, ahí coincidimos. Yo no soy de arbequina tampoco, lo siento. Yo me he criado con el aceite, con el picual. Y a mí el picual me encanta. O sea... A mí como aliño, como aliño, me gusta más el picual siempre, sí. Sí, totalmente. Pues tengo... Pues tenemos el castillo de canena. Tenemos este que no lo he abierto todavía. Este de Aza de Conde. Este es de esta cosecha de este año. Porque me lo hicieron llegar hace poquito. Tenemos el castillo de canena, también. Los dos son picual. Pues tú mismo, si quieres hacer ya... Ya como estás en plan prueba, si quieres hacer este nuevo... Vamos a hacer este, sí. Venga, va. He probado ya una otra. Me ha gustado muchísimo. Aunque también, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es verdad, que hay muchos picuales, no sé por qué, que no tienen el picor que tenía antes. Eso nos hace mucho más light, no sé, y yo les reclamo... ¿Por qué es? Porque hay mucha gente que se queja de esto. Que quieren gustar a todo el mundo. Claro, ese es el problema de todo, ¿no? También de los cocineros, de los cineastas, de los escritores. Hay momentos donde uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo que le sale a hacer. Ya está. Ya lo tengo ya, ¿eh? Voy a escupir eso. Muy bien, perfecto. Ahí, unos diez minutitos. Ni le voy a probar la pasta porque como sé que a ti y a mí nos gusta la pasta durita, sé que va a estar espectacular. No la enfrio ni nada, ¿no? La dejo aquí. No, no, no. Para mí no, es un robo. Venga, pues aceite. Aceite, con generosidad, con... Voy a probarlo un poquito. Picual. Tiene amargor, tiene amargor, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Sí, sí, amargor, picante. Pero sabes, eso es, eso de que la gente se queja de ese momento de garganta. Evidentemente hay muchos tipos de momento, ¿no? A mí me gusta eso. A mí me encanta. Y este tiene un punto de amargor interesantísimo. Ahí lo echamos todos. Ahí, alegría. Alegría. Que no falte de nada. Ahí, tú me digas. Vale, vale, vale. Vale. Ahí estamos, venga. El queso. El queso. Eso aquí, tú también dime. El queso con generosidad, vamos, todo. Aquí. Venga, sí señor. Está rallado, lo he rallado hace un momento que me ha costado... Perfecto. ¿Así? Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro. Claro que bien. Pues nada, haces la cosa. Si quieres, echarle la pasta para que se vaya, como está un poco calentita, se vaya como... Todo esto se va a ir homogeneizando, ¿no? Sí. Venga. Y luego habrá que echarle la sal también, ¿no? Pruébalo. Pues así con el cilantro, cilantro, queso y aceite. Venga. Y pimienta, sale pimienta. Ah, la pimienta. Ahora le he hecho la pimienta. Con la pimienta, sí. Y tengo el molinillo, también muy importante, la pimienta de molino, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, oye, de verdad que no es por nada, pero esto está oliendo de maravilla y la pinta que está cogiendo es brutal. Tú dices, es que es una receta muy sencilla, ríete tú de las cosas, de las recetas sencillas que muchas veces nos complicamos la vida y el resultado... Vamos a ver, yo creo que vosotros, los cocineros, os tenéis y os debéis complicar la vida. Eh, claro, claro. Nosotros en casa no, pero para eso pasa un restaurante, ¿no? Ya sabes, ya te lo dije una vez que a mí lo que me gusta es que alguien me sorprenda. En la vida, en el restaurante, en todas partes. Iba a decir en otro sitio, pero no lo voy a decir. Nos imaginamos. Vale. Nos lo imaginamos. Vale. Igual hay pequeñajos por ahí. Ah, por eso, por eso. Mira, mira, mira. La pimienta también es generoso, ¿no? Sí. Hay gente que no le gusta, pues que ponga menos. Ahí. Muy bien. Fenomenal. Y le voy a echar un poquito de sal. Un poquito y lo probamos. Oye, que estábamos diciendo, pero que ha salido una buena... No, no, bien, tiene buena... Una buena ración, ¿eh? Lo vuelo, lo veo, lo veo. Voy a rayarle ahora. Me ha sido vuelo. Yo siempre lo digo en estas conexiones, el que me le... Tú me decías, me decías, pero a ver, ¿cómo vamos a hacer? Que es que esto yo no lo entiendo. ¿Cómo te voy a dirigir yo y tal? Pero tú sabes lo que yo estoy y lo que yo gozo ahora, porque cuando corto la conexión, la mesa está muy puesta y yo al comer, a ti te queda por delante resolverla. Mira, pero a mí me la habéis resuelto ya, o sea, que fíjate. Además, comer platos de gente importante, de gente que te gusta esto. Bueno, bueno, bueno. Esto es un lujo. Vamos a rayarle un poquito de piel del limón. Sí, de la corteza, perfecto. Bueno, ahora esto... Claro, ahora el aroma del limón se potencia. Sí. Sube al infinito. Vamos, qué maravilla. Luego también el aspecto que le da el limón rallado por encima me parece espectacular. Bueno, pues ya lo tenemos. Yo creo que así... Pues venga. Vamos a agitar aquí. Yo voy a tirar lo del cilantro con la mezcla esta, a ver cómo queda. Ah, te han dado ganas horas de probarlo, ¿eh? ¿A que sí? Pues mira, cilantro tengo. Yo te lo digo, ya te lo digo. Amiga mía. Y esto se come caliente, ¿no? Sí. Sí, sí. A ver, prueba, prueba. Voy a probar uno, ¿vale? Vamos a coger un fusilli. Un poquito más de sal. Y estoy de acuerdo. Un poquito más de queso. Es que el queso... Esto es lo que le va a subir a... Pero está buenísimo. Ahora me está viniendo el cilantro. Le faltaba un poquito de sal. Voy a echar un poquito más. Pero luego... Buenísimo. Oye, una receta que vamos a hacerle ya. Mira, tu salud, ¿eh? Muy bien. Oye, ¿qué vas a beber con esto, por cierto? No me hagas esto. Eso es muy perverso. Es que soy muy perverso. ¿Y con qué beberíamos esto? Tú, a ver, lo tienes que decir tú. Tú es lo que me han dado hoy. Eh... Guau. Yo tengo una bodega aquí. Tienes bodega, ¿no? O sea que... Tienes bodega. A ver. Yo sé que tú eres... Yo sé que tú eres muy de champán. No sé por qué me da. Es mi precio. Que a ti la burbujita... A ti la burbuja... Te pierde. Me pierde. Me pierde. Procuro que no me pierda, pero me pierda. No lo conozco. No, yo qué sé. Pues pues no. Quizás... Champán, cilantro... No. Un blanco... Yo qué sé. A algún Sauvignon Blanc. Porque yo creo que el Sauvignon Blanc con el cilantro y el limón, ahí hay una mezcla frutal que le puede venir bien. Bueno, pues lo probaremos. Oye, es impresionante que yo que lo estoy saboreando ahora, el cilantro, no es demasiado persistente, pese a lo que te pueda parecer. Y yo sé que, como hemos dicho, que hay mucha gente que el cilantro no le gusta y tal. Pero de verdad, que es que está muy bien integrado al punto que, fíjate, que incluso yo te recomendaría la de eso de probarlo con cilantro y con rúcula. O sea, las dos las tiene que ser ya, o sea, una cosa súper divertida. Yo sé que lo vas a probar, ya sé que tú eres una mujer de palabra, ¿sí? Oye, pues fenomenal. Quería preguntarte, porque te he visto, te veo muy activa. El año 2019 ha sido la bomba, ¿no? Has estado, que no has parado ni un momento. Y además ahora que estaba rodando una película, Nieva en Benidorm, ¿no? Que también lo he visto por ahí. He estado viendo el programa de la script allí y estabais rodando una película. ¿Y qué ha pasado con la peli entonces ahora? Con la película acabamos el rodaje y conseguimos acabar, o sea, salvados por la campana. Sé que otros rodajes se quedaron a la mitad en Benidorm. Pero nosotros acabamos el rodaje y ahora, bueno, pues cuando acabe todo esto, pues empezaremos a montar la película. Pero el rodaje está todo acabado. Y has hecho también otro rodaje, también a Barcelona vaciada, también, ¿no? Que te he escuchado en la radio también. Bueno, eso de verdad fue un poema que me envió Rosa María Sarda, porque ella escribe y escribe muy bien. De hecho, acaba de publicar un libro. Y entonces, bueno, tenía un pequeño vídeo de cuando había ido por la mañana a comprar el periódico. Y nada, lo junté y ya está, vamos, nada. Tampoco una gran cosa, ¿no? Pero me pareció además que el poema de Rosa María, que ella es una persona muy sabia, aunque fue un poema escrito hace tiempo, tiene que ver con lo que vivimos, ¿no? Y cómo nos deben ver las golondrinas, cómo deben ver esa ciudad vacía. Y me gusta mucho el final del poema, ¿no? De, bueno, vamos a perseverar y saldremos de esta. Porque a mí lo de decir, no, todo va a salir bien y todo va a ser estupendo, siempre me cuesta decirlo, porque me parece como engañoso y que lleva al autoengaño, ¿no? Pero, bueno, vamos a perseverar, ¿no? Que eso es lo que nos dicen las golondrinas de Rosa María. Totalmente. Me ha dado muchos recuerdos para ti, que no sé si se habrá conectado en el directo, Spido Freire, me ha dicho, dándale un beso muy fuerte a Isabel, que se ha apuntado también a este reto. A ver qué cocina ella. El jueves. Vamos a hacer una tarta de zanahoria, me ha dicho. Quiere hacer una tarta de zanahoria. Le pega, le pega mucho a la tarta de zanahoria. Sí, sí, sí. La veo muy esta cosa, Jane Austen, Mary Shelley, allí en... Sí, pero me dice que no es... Dice que esta tarta que la hacía ella mucho antes de que las tartas de zanahoria nos invadiesen, llegasen a invadir nuestras cocinas, ¿no? Que la hacía desde que es muy sencillita, que la hace desde hace muchísimo tiempo y tal. O sea, pues estupendo. Además, va a ser la primera dulce que hagamos, o sea, la primera receta dulce. Así es que... Ya sabes, postre, ya tienes el plato y te falta el postre. Claro. Isabel, nos vamos a comer esto a tu salud. Oye, luego dime qué tal, por favor. Yo te voy a hacer una foto porque por lo menos lo que te puedo mandar es una foto y... Foto de la cosa esta vacía. Eso es. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Siempre además transmites una... Siempre transmites optimismo y... ¿Tú crees? Es una persona... Totalmente, totalmente. No lo sé. Además, yo que he tenido la fortuna de verte rodar, de verte ahí en acción. En un hospital, además. En un hospital, sí, sí. Totalmente. No, pero bueno, espero verte muy pronto y estar allí en esas paredes blancas de tu restaurante que me encantan y probando las cosas con las que me vas a sorprender. Te recibimos con mucho cariño.